Los científicos advierten que la actividad del sol se encuentra en su nivel más bajo desde hace 100 años, lo que en el futuro podría causar anomalías de las temperaturas. Según los investigadores, la inusual inactividad solar que se observa ahora puede dar lugar a, cambios importantes, y dicen que hay un 20% de posibilidades de, profundos cambios, en las temperaturas, reporta el portal de, Daily Mile. Cualquiera que sea la forma en la que se mide, resulta que los picos solares están bajando, dice Richard Harrison, del laboratorio Rutherford-Appleton en Oxford City, que añade, He trabajado como físico solar durante 30 años, y nunca he visto algo parecido. Los expertos alertan que el fenómeno puede impulsar el comienzo de una actividad solar baja prolongada comparable a la del periodo llamado Mínimo de Maunder, que tuvo lugar entre los años 1650 y 1715, en el que no se observaron apenas manchas solares. Este periodo coincidió con una época de enfriamiento neto llamada, pequeña edad de hielo en Europa y América del Norte. Tenemos 400 años de observaciones y esto es muy similar a la fase que hubo el periodo previo al mínimo de Maunder, dice la científica Lucy Green, que subraya que la actividad humana podría empeorar todavía más la situación, por lo que, es difícil decir cuáles serán las consecuencias, indica. En 2013 la NASA advirtió que en el Sol sucede, algo inesperado. Algunos expertos suponían que este año iba a ser el año de, máximo solar, el punto máximo del ciclo solar en los últimos 11 años. Pero los datos obtenidos revelan que la actividad solar es cada vez más baja. El número de manchas solares observadas desde 2011 es muy bajo, y las fuertes erupciones solares son raras, según la agencia espacial. Las manchas solares, que vienen siendo observadas desde hace milenios, aparecen en ciclos de aproximadamente 11 años. Según los científicos, en la actualidad se está produciendo un fuerte descenso del número de manchas y llamaradas solares.